Sam GM presenta fecha 23 del fútbol argentino, parodia Con este misil tenable abre el partido, el clínica abeció pero quedó estrellado Gol de Baloyes que bien ha definido, pelaron Mardi y juego terminado Se lo pierde patronato y lo culpan al barba, tremendo cruce mete Martín Ojeda Mandan un centro y esta cabeza buenarda, gol de Escobar y los tres puntos se llevan Pelota parada y casi de cabeza, ya se metía pero el palo salvaba Las manos de Dios pero en versión defensa, Corán penal y León no perdonaba Tuna de Taquito, Rubén se zarpaba, le quemé el arco con este misilazo Que golazo, pa'l vecino se mandaba, empate el juego y tremendo partidazo Un penal mojado, Murián se atajaba, que lindo que la cuelga Castro se lucía Esquive el charco y tranqui le pegaba, pide perdón y Miguelito la rompía Argentinos le clava tres pepas a gimnasia, Ábalos y Estabón balance y Jota ataja Hacia el medio, cara baja con gracia, y en medio de la lluvia Sandoval que faja Décimo rechace y San abre el partido, lo empata López y el portero queda tieso Gol de Sigali, que remate atrevido, pelota parada y Alcaraz liquida el juego Manito, chanchita y Milton se embaraza, la cruz arriba así los pibes remanija Mete Merano y Sebas a la casa, alta goleada y Jiménez lo fulmina Mati de penal, pero Rodrigo empata, triplete de ticera que va como loco Otro de Brian, que la ponía a tranca, a Chica Moya, pero se quedó corto San Lorenzo le gana 1 a 0 a Sarmiento, tapa Vicentín y Torrico se desarma La defensa duerme y lo cantaba el cuervo, festeja Fernández y los hinchas respiraban El Ceneise y la Lepra quedan 0 a 0, centro cabeza, pero atento Mecacno Tremenda bola y Rossi salva el juego, ataja la doble, que tremendo bombazo Saca la defensa, pero ya estaba adentro, empata el rojo con un gol en contra En un destello, Banfield liquida el juego y Soñora pone la frutilla de la torta Que linda la fechita 3 del torneo argentino, que de a poquito se nos va yendo No olviden dejar su like, suscribirse y activar esa campanita para enterarse de los próximos videos Quiero mandar un saludazo para mis amigos Y un saludo especial para Mateo Maldonado, uno de los ganadores del almohadón con el logo del canal Gracias Bro